Con la vida 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 No, pero no Si lo como mucho, te lo hago Ah, no, no Jajaja Ya con la palpa al viento Ya, hay una casa, si No, no Yo estaría Ojo, ya va viajando ya No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Yo le digo Para mí A la mañana Yo le digo Mandioca, yo le hierbo A la mañana Están costadas Sí, 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 sí Y después Le he hecho Dos, tres, cuatro Según la cantidad Escurro Ahí le pico Dos aceites Tres, cuatro 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 ¡Gracias!